Se trata de un proceso iniciado por el anterior equipo de gobierno en diciembre de 2014 y que culminó hace unos meses con el objetivo de integrar estos entes en la estructura administrativa del consistorio. Se trata de evitar duplicidades y unificar todos los controles dentro del mismo departamento de intervención. Hubo un segundo paso el 31 de marzo cuando se aprobó la liquidación parcial y en este pleno del próximo 27 de agosto o jueves se va a aprobar ya la liquidación definitiva con el traspaso tanto del activo como del pasivo de estos dos organismos al ayuntamiento. Esta medida servirá, según el ayuntamiento, para mejorar la eficacia y el funcionamiento de estos órganos, facilitando su fiscalización y su control económico y administrativo. Esto va a beneficiar a los servicios administrativos del ayuntamiento porque nos vamos a evitar tener que enviar información por separado al Departamento de Hacienda, tanto de la Junta de Andalucía como del Estado Español y se va a enviar todo de forma integrada como un organismo único que es el Ayuntamiento de Mijas. A partir de ahora, los patronatos del suelo y la vivienda, deportes y la Universidad Popular funcionarán como nuevos departamentos municipales y ya se han integrado en las diversas concejalías que tienen que ver con su funcionamiento.